hola a todos bienvenido a mi canal manny dice si es la primera vez que lo visitas por favor suscríbete a mi canal y comparte este vídeo a familiares y amigos en la tarde de hoy estamos aquí en el convention center de la ciudad de toronto donde se está presentando esta exhibición de arte de artistas nuevos de la ciudad también del país y también artistas internacionales donde son invitados a presentar sus obras para que las puedan exhibir y de una manera también puedan ser conocidos por la comunidad aquí en la ciudad de toronto sígueme en este vídeo para estar viendo algunos de los artistas y presentar sus obras manny dice bueno y vamos a dar un recorrido aquí por esta extinción de nuevos artistas una exhibición que es muy ecléctica tenemos artistas de diferentes tendencias tenemos también instalaciones muy concurrido en esta tarde con las diferentes calidades de trabajos artísticos de exhibiciones mucho colorido muy buena la extinción a doblar por aquí por este pasillo muy grande esta extinción muy concurrida muy concurrida y mucho arte bueno vamos a caminar y a ver todas las exhibiciones que tenemos por aquí muy bonito muchos colores eso me encanta mucho bueno y wow esto me encanta aquí muy bonito muy bonito muy bonito estos cuadros me encantan muy bonitos la artista se llama Sara Cristina vamos a preguntar a ver quién es a ver esta es muy bonito hola hola ¿tú eres la artista Sara Cristina? muy bonita muy bonita tu cuadro de verdad que sí gracias, gracias cuéntame un poquito de dónde eres qué te inspira y todo así un poquito para saber de ti pues sí, claro soy de Venezuela me moví a Canadá en el 2008-2009 ¿de qué parte de Venezuela? de Puerto la Cruz vivía cerca de la playa que es una de las cosas que me quiero a mi trabajo es que eso es lo que veo los colores de playa los colores suaves los suaves los calios los azules que los resaltas bastante en tus cuadros sí uso mucho azul colores neutros con un poquito de color sí me inspira mucho el océano el cielo el lluvia cómo se mueve la luz ¿y estudiaste artes clásicas en Venezuela o es una inspiración natural un don natural? no en realidad cuando me mudé a Canadá estudié diseño gráfico pero siempre he pintado hace como dos años mi trabajo fue creciendo en tamaño principalmente trabajaba y pintaba ¿cómo se dice? landscape paisajes paisajes abstractos en watercolour y bueno aquí estamos y me ha sido muy interesante como ver mi trabajo evolucionado a más abstracto y mucho más grande ¿y dónde se te puede conseguir en las redes sociales? eh saracristina.studio en instagram y mi página es saracristinaestudios.com y físicamente tienes un estudio o alguna galería que te representa eh ahorita trabajo desde mi casa tengo estudio en mi casa es muy conveniente para mi técnica ya que tengo que ver mucho las culturas durante el día entonces me funciona mucho en este momento porque puedo verlas de la mañana ok gracias Sara ¿verdad? gracias a ti gracias por venir y aquí tenemos gente haciendo futuro gente joven gente inmigrante ¿verdad? que llegan a un país a hacer las cosas bien y eso es lo que nos representa primeramente a nosotros como venezolanos pero también a nosotros como latinos muchas gracias Sara gracias gracias por venir ande y 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 si te gustó el contenido de este vídeo por favor compártelo a familiares y amigos y no olvides suscribirte a mi canal Manny Dice y nos vemos en mi próxima aventura chao chau chau